¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genio alcanza regulín, regulón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quitamos Bastante, eh Y sobre todo Tenemos bastante vida Cuatro mil y pico Está bien, eh Ahora ya con los juegos de fuerza Por lo menos cinco mil Ah, no, casi Ahora sí Tienes cuarenta de vida Madre mía, ¿y ahora qué pasa? No, o sea, ¿qué es esto? Es intentar Hacernos las cajas, ¿vale? Vale Está más que muerto El robot también le queda poco Vamos a ir a por esa caja A ver, a ver, jolín Ya quitamos, creo que Incluso dos mil setenta Por básico ¡Hala! Lo hemos dejado trescientos sesenta y dos de vida Vamos a ir a por esta caja Perfecto, además tengo la ulti Me viene genial Es Darryl, ¿vale? Vamos a ver, tío No ¿A dónde vas, tío? ¡Bien! Top uno Supervivencia Madre mía Jugamos otra Y así hasta que no quedemos top uno Vamos a jugar supervivencias Hasta que no quedemos top uno Venga Después tenemos aquí La lluvia de monedas Que nos va a dar monedas Para Darry regalar Literalmente Entonces vamos a jugar Otra partida supervivencia Y por cierto Vale Esta Jessie fuera Vale Caja también que nos llevamos Dos cubos de fuerza Esa ya me la regala la tormenta Lo que podrían poner la car Es un poquito más A car Madre mía A genio Es un poquito más O de alcance O que dispare más rápido Y el bo Toma, tío No, qué campero Los choguites, tío Madre mía No Fuera No, 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 tío Madre mía A las segundos Bueno Era hasta que quedáramos primero Pero vamos a jugar En otro modo de juego No sé No, vamos a abrir la caja Quiero gemas Acabo de gastarme un montón de gemas Un montón de gemas Nada Nada Ni gemas, ni nada Pero bueno Genio Está muy bien Vamos a jugar Atrapajemas Que generalmente Se me da bastante mal Pero bueno Teniendo en cuenta Que Genio es un brawler de apoyo Bueno Esta la ganamos, eh Bueno Claro Si se mueve La ganamos Genio es un brawler de apoyo Se me da Bastante bien Usar brawlers de apoyo Madre mía Con el bull, tío Ahora sí Un peli lento, eh Vale Al bull ese se le entretiene No, nada No hace falta ulti Vale Cinco gemas Va, que también el bull Más camperos No lo he visto, eh O sea, ahí Acercándose con la ulti Pero bueno Ahí va No, casi Lo que me da mucha rabia Es cuando Es cuando Sabes Usan la ulti Pero No sé quién es Barley Se va a venir No, tampoco se viene Sabes Cuando usas la ulti Pero no le das O sea No le das Te gastan la ulti Pero nada A ver A veces que nos remontan, tío No Uff Madre mía Voy a jugármelo un poco, ¿vale? Voy a quedarme aquí Así un poquito por la gente Me la estoy jugando, eh Madre mía El bull Que podría haberme matado Perfectamente Pero nada Eso le pasa por manco Manco En mayúscula, tío Eso Eso No lo he visto yo Uff Madre mía Bueno Pues jugamos otra supervivencia Que es que este brawler Está Chetadísimo Lo único que le veo Es que Lo de antes Que O le ponen que alcance un poquillo más O que recargue más rápido Porque Uff No, eso No me gusta mucho Venga Nos pillamos un cubo de fuerza Anda, que también Y el otro Pro, eh Uff Me echaba la ulti Y estaba más que muerto No, tío El robot A por mí No, tío Vale La próxima vuelta Y nos lo llevamos Tenemos aquí las cajas Pero claro Con el robot aquí No es que podemos hacer mucho La verdad Me cago en car Nada Ahí lo llevas Con el robot Guapo Madre mía La jugadaca Que me acabo de hacer Me lo he traído Hacia el robot Y se ha quedado Pero flipando 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 Se ha quedado Flipando Bueno No sé Es que si jugamos Otra caza estelar Es que De verdad De verdad Lo digo Que Balloon Brawl Se me da fatal A menos que juegue con Frank Que suelo ganar casi siempre Bueno Un león Pero lo que iba diciendo Que Balloon Brawl Se me da bastante mal Oye pues Es algo lento La verdad Madre mía Si tuviera un poquito Más de alcance Si tuviera un poquito Más de alcance Aunque sea solo eso Anda que también el Bull Es que ahora parece que A los Bull Le ha dado por Por disparar desde lejos Que no hacen daño Ah Pensaba que le hacía daño No pensaba que le hacía daño Pero la ulti Se hace daño ¿No? No sé Ahora después lo miro Pensaba que le iba a hacer daño Vamos a acercárnoslo Que el león Vaya Se lo come Pa'cá te vienes Tío Ven y Lanita Creo que va a hacer Creo que va a seguir Sus mismos pasos Porque Vente Ahora que también El otro Bull Bueno No Una que también El poco Va Bueno Madre mía Que no me mata Hay que ser mancos Pero con locura Vente pa'cá Tío Bueno Casa Estelar Primeros Yo ya no sé Ni a qué jugar Porque Genio Está Genial O sea Genio Es genial Es ahí un juego De palabras Bastante malo Pero es un juego De palabras Por favor Gemas Solo pido eso Vale Spikes Lo tengo a fuerza 8 Artículos extra Tickets Vaya hombre Vamos a jugar Supervivencia solo A ver qué tal Yo creo que Con suerte Ganamos otra vez Fuera de juego Venga Manco con ganas ¿Eh? El Bull Como venga el robot A por mí O sea Me río Tío Esto es increíble Ya O sea Ya solo quedan 5 brawlers Madre mía O sea Eso me impresiona Porque Normalmente En las partidas Campean todos Y el que se carga los brawlers Soy yo O sea No 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 Voy a dejarla Vas a venir No Bueno Podría haber usado la ulti Pero no Querido Ese tío Es muy raro Si no me equivoco La rosa Debería estar ¿Y qué ha hecho? Ahora hay que jugar Con el rango de rosa Que Ella casi que no tiene rango No como yo Que tengo Muchísimo más que él Que el que ella No me dispara Tío No 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 Bien Top 1 Supervivencia Otra vez Madre mía Rango 6 Enseguida Esto no es normal Bueno Vamos a jugar Pelea robótica He puesto Dos tickets Porque Bueno Porque Las cajas No me tocan Tickets Y las gemas Nunca Bueno Pues me los gasto Tío Además tenemos Un Mr. P Y Mr. P Que por lo visto Le encanta El team Vale Si se escucha Un poco La voz Rayada Es porque Es un Fallito Del programa Que no sé Por qué Es así 20 No Además Alcanza Bastante Porque Bueno Es verdad Es verdad No le falta Alcance Pero sí Que las bolitas Podían quitar Un poquito Más Tío Que A ver Alcanza Mucho Pero Yo digo El alcance Del básico Sin prolongarse Porque El básico En sí Alcanza Bastante Bastante Podéis verlo Bastante Sí Pero bueno Ahora vamos a ir A por los robots Voy a hacer un truquito Con el robot Gordo Cuando esté cerca De la caja Bueno Me voy a llevar Ya así Un poquito Tras Los misiles Me lo voy a llevar Aún más lejos No No le he dado Madre mía Pero que lento Recarga Bueno Claro Con los robots Lo recarga lento Sí o sí No 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 Tío ¿Quién queda? Ahora Venga Venga Bueno Los chobitos Ahí Cuando venga El robot Grande Nos lo llevamos Lejitos Con la ulti Que eso Es lo que quería Hacer Pero No ha podido Ser Madre mía Olíada 12 Madre mía Si es que Nos los papeamos Los robots Nos los papeamos Nos los tomamos Para merendar Viene el robot Grande Venga Ahí va el reto A ver Ulti Bien Lo tenemos Más lejos ¿Vale? De la caja Ah Pero ahora se va Hombre no Así no tío Ahora van a ir A por mí Eso no me lo pienso Traer El rojo Ya es que Si llegamos A los amarillos Yo flipo Tío Porque Eso ya es mucho Uy ¿Por qué hago eso? Va a ser que técnicamente El robot me lo cargo yo No Uff No A los rojos No llegamos A los rojos A los amarillos No llegamos No, no Imposible Imposible Bueno Fue bonito Mientras duró 4 y 17 No sé si me he hecho El récord No No Me habrían dado más fichas O algo No sé Uff Creo que vamos a jugar Caza estelar Creo que va a ser La última partida De este vídeo Que por cierto Está durando Bastante Pero es Eso es porque Es un vídeo Bastante especial Bueno Broca Y No sé yo Si esta la ganamos Vale Creo que vamos ganando Vale Vale Sí Sí Tú te vienes Guapa Bueno Te vienes tú Entonces Madre mía El Broca A 70 de A 70 de vida No, tío Vale Le vamos ganando por 10 puntos Tú para acá Tío O sea, mi pregunta es ¿Se pueden fallar más surtis de las que estoy fallando yo? No, tío O sea ¿He hecho alguna ulti buena en toda la partida? No, madre mía, tío A ver, mi reto va a ser Hacer una ulti medianamente buena en la partida O sea, darle a alguien Vale, tengo ulti Puedo hacerlo ¡No! ¡Sí, le he dado a alguien! ¡Le he dado a alguien en el último segundo, pero le he dado a alguien! Bueno, hemos ganado 44-23 Bastante bien, ¿eh? Aconsejo a Genio Mucho, porque es un brawler buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!